Bueno, ahora vamos a seguir, este es el tercer capítulo y creo que es el último Vamos a hablar, no envejecemos solo los párpados o solo los labios Todo el rostro envejece, entonces vamos a hablar sobre el rejuvenecimiento de áreas que pocas veces son tratadas o son rejuvenecidas Uno de ellos es la nariz, si ustedes van a ver un paciente añoso, la nariz se ensancha, se vuelve porosa Se agranda por dilataciones sebáceas, aparecen puntos negros, comedones Entonces hay que, no podemos rejuvenecer los párpados y dejar una nariz en esta situación Entonces nosotros vemos que este paciente tiene envejecido el pómulo, tiene envejecido la frente Pero miren la nariz, miren el ancho, el espesor de la nariz, las arrugas, los comedones Y les quiero decir que la nariz es una área anatómica de la que puede obtener mejor resultado libre de complicaciones ¿Por qué libre? Porque ustedes tienen que usar mucha energía, pero la repetitización va a ser muy rápida Porque por más que produzcan una ablación de la epidermis, de la dermis La nariz tiene tantas glándulas sebáceas que son los elementos de reepiterización Por lo tanto la nariz es un área muy segura para rejuvenecer Si vamos acá arriba pueden ver todas estas arrugas verticales, estas horizontales son por tosis de la frente Y pueden mirar el ancho, el espesor de los comedones Y esto es el paciente a los días Si sacamos un poquito, esto me corro un poquito Podemos ver el grado de envejecimiento de la frente Y como se rejuveneció la frente, los párpados, no podíamos dejar la nariz Y acá la vemos una vista más de cerca Las arrugas, las líneas, los comedones, el espesor Y esto para mí es una maravilla poder rejuvenecer una presión así Podemos ver los párpados, los párpados cerrados, no sacamos piel Y podemos ver la retracción que tuvimos Por eso yo desarrollé la técnica en el año 1994 No hay que sacar piel de los párpados Sacamos piel de los párpados pensamos que envejecemos al paciente Porque traemos las estructuras frontales que se descienden por la tosis más abajo Entonces solo es necesario tensarla con láser, rejuvenecerla con láser Bueno aproveché, estoy hablando de nariz y justo me encontré que el paciente tiene los párpados cerrados Y por eso aproveché para mostrar también el grado de tensión y la ausencia de cicatrices Rejuvenecimiento de la frente La frente envejece también, hay montones de arrugas Y esta paciente no lo podemos solucionar con ácido hialurónico, con toxina Nosotros tenemos que, como hablamos antes, de nutrir, de rejuvenecer el colágeno De generar revasos de neoformación Todo lo que generó el proceso de envejecimiento lo tenemos que revertir con energía lumínica Los pómulos El pómulo es un área que también envejece muchísimo Y hay una íntima relación entre el párpado inferior y el pómulo Así como hay una íntima relación entre el párpado superior y la ceja Vuelvo a aprovechar esta diapositiva para decir Si yo le saco piel acá, teciendo la ceja Entonces hay que reposicionar la ceja Vía endoscópica Y hay que tensar la piel de acá Aprovecho nuevamente para decir El envejecimiento del área periorbitaria Y sobre todo el párpado superior y de la ceja Está más relacionado con el descenso de la ceja Que con la flaccidez del párpado Entonces hay que reposicionar la ceja Y hay que tensar toda la piel del párpado superior e inferior Y del resto de las áreas cercanas al párpado Con energía lumínica Y acá vamos a ver Miren la distancia que hay de acá hasta acá Miren la retracción de piel que tuvo el láser También mejoró el músculo Y como esto produce un rejuvenecimiento completo También podemos ver la nariz en forma lateral Que antes no la habíamos visto Bueno, acá es por lo que estamos hablando de este Estamos hablando de pómulos Pero aprovechamos La ceja estaba descendida así La ceja está reposicionada así La nariz estaba envejecida así Está rejuvenecida así La piel del párpado y flaccidez Acá hay tensión Rejuvenecimiento La longitud del párpado de acá a acá Ahora es nada más que de acá a acá Todo el pómulo está envejecido Todo el pómulo está rejuvenecido Entonces vamos a algo que me divierte muchísimo Que es el rejuvenecimiento integral del rostro Entonces ese paciente que me da como un cuadro total para pintar No me deja como un arquitecto que le dejan hacer todo Entonces acá le hago un reposicionamiento endoscópico Le hago láser en párpados, en pómulos, en nariz, en labio, en boca En todos lados Y podemos obtener esto Que es un rejuvenecimiento integral Si a esta paciente le habría solo rejuvenecido esto Seguiría de la misma forma Acá es un rejuvenecimiento integral global De la misma forma que envejecemos Tenemos que rejuvenecer Acá se le cayeron las estructuras Hay que levantarlas Acá hay flacidez, hay que tensarla La ceja se cayó, hay que reposicionarla Entonces esto viene al caso Que el rejuvenecimiento del láser Se incluye también en un rejuvenecimiento global Y para eso llegamos a labios Entonces el labio Estas arrugas que tenemos acá No las podemos arreglar con toxina ni con botox Entonces al labio hay que hacerle En el mismo momento yo le hago Láser de dióxido de carbono Le inyecto plasma rico Le inyecto ácido hirrónico Y le hago unas gotitas de toxina botulínica Entonces le doy al labio Todo el proceso de envejecimiento Le rejuvenezco la piel Le tenso la piel Le utilizo plasma rico Para factores de crecimiento El labio hasta con el láser Se produce un ligero acortamiento Si vemos acá La distancia de acá a acá No es la misma de acá a acá Vemos que el borde rojo Acá se ve más y acá se ve menos Y también le hago Un delineado de los pilares Y del arco de cupido Es claro como el labio se acortó Es claro como esto que estaba acá bajito Ahora está más alto Hubo así como los párpados se retraen También una retracción De la piel del labio Y un rejuvenecimiento integral del mío Este es un caso Un paciente muy interesante Presentaba todas estas arrugas Y le hice un láser fuerte Acá tenía una cicatriz Seguramente de un arco Y le utilicé todo esto Le hice todo esto Le hice el láser Le hice lo que plasma rico Le hice los pilares con ácido hialurónico Y unas gotitas de toxina Porque este código de barra No se mejora con otra cosa Si no hay que debilitar un poco el mundo Y este es el resultado ¿Por qué? Porque se trabajó en todos los factores Del envejecimiento Y nuevamente pueden ver La cicatriz mejoró con láser Y acá podemos ver Cómo se definen los pilares Acá no tenía pilares Acá los tiene El arco de cupido no tenía forma Acá la tiene El borde rojo Miren de acá a acá Cortito El borde rojo Por la retracción de joró La distancia de acá a acá Es más larga que la de acá a acá Entonces Esta paciente La rejuvenecía en forma integral Con láser de dióxido de carbono Bueno Acá tenemos otro ejemplo Del rejuvenecimiento de los labios Con láser de dióxido de carbono Podemos ver El acortamiento El borde rojo más juvenil Y la ausencia de arrugas Muchas veces los pacientes Vienen y dicen Doctor Yo quiero hacerme algo Pero no quiero pasar por una cirugía A veces se puede Otras no Si el paciente El principal envejecimiento Son las arrugas faciales Si se puede hacer Rejuvenecimiento Con láser de dióxido de carbono Ahora vamos a ver Un rejuvenecimiento facial No quirúrgico Un rejuvenecimiento De todo el rostro Con el láser de dióxido de carbono Con relleno Con toxina autolínica Con plasma rico Esta paciente Tenía un envejecimiento global Los labios Los párpados Párpados superiores La nariz La mejilla Y este es el resultado Obtenido Con un láser de dióxido de carbono Podemos ver Acá las arrugas Las arrugas labiales El envejecimiento De los párpados La expresión de la mirada Y acá es completamente distinto A mayor acercamiento Vemos que no hay arrugas Este paciente No se lo puede rejuvenecer Sacando la tira de piel De acá Hay que rejuvenecer Todo el rostro El tensado De toda el área De la ceja Todo esto Piel de la ceja Y vemos acá Como rejuveneció Tanto el parco inferior El superior La piel de la ceja Y el área del pómulo En otra vista Del otro lado Vemos el rejuvenecimiento Inclusive Rejuvenecimiento de la nariz Vemos más de cerca Que hasta las arrugas Del entrecejo Se le fueron Y como rejuveneció Todo el área Periorbitaria Y el área Malar Acá otra vista Vemos Las arrugas La ausencia De definición Todas las arrugas De esta zona Y esto Solo se pudo conseguir Nada más Que con láser De dióxido de carbono Una cosa que me preguntan Siempre En los congresos Los médicos Dicen Pero esto no puede durar Mucho tiempo Mismo los pacientes Pregunta ¿Cuánto tiempo dura? La respuesta es Hacemos el láser Va a seguir actuando Durante seis meses Durante seis meses Va a seguir actuando Va a seguir mejorando Y los resultados Son duraderos En el tiempo Esta paciente Se le hizo Un reconhecimiento Integral Está la paciente A los 15 días Imagen de 15 días 15 días Vemos El aspecto Envejecido Del área Periorbitaria Del área De los labios 15 días Nada más Y estos son Seis años después Claro Se le reposicionó La ceja Viendoscópica Sin cicatrices Y se rejuveneció Todo el área Periorbitaria Seis años después Rejuvenecimiento Del cuello Y del escote Y nuestra paciente No había solución Para ella Y este es A los 7 días Y a los 14 días Como rejuveneció Una vista Más cercana Las ojeras Ya las vimos En otro sitio 7 días Y a los 60 días Como Como Mejoraron 60 días Lóbulo de oreja Hay pocos lugares Donde dicen Cómo rejuvenecerla Yo utilizo también Láser de dióxido de carbono Y la colocación De plasma rico Y también De ácido hialurónico Acá vemos El grado de envejecimiento La hendidura Que tiene el paciente Y acá vemos Cómo mejoró Con el tensado Y con el relleno De ácido hialurónico En el acné agudo Es brutal El resultado Nosotros Todas las etapas Pustulosa Estos pacientes Que le dan Roacután Que tienen estas secuelas Todas estas secuelas Nosotros podemos O sea Tratar El acné agudo Y también Tratar las secuelas Con láser de dióxido de carbono En este acné agudo Utilizo El láser En 300 micrones Baja energía Se realiza Durante Cada 30 días O 40 días Durante un Período De 6 meses Y en ese Lapso Podemos decir Que el acné Fue curado Fue curado Porque También el láser Produce una lesión Del folículo Pilocebáceo Primero El acné agudo Al hacer una ablación De la capa superficial El osteo Drena mejor El problema Del acné agudo Es un problema Oclusivo La capa córnea Ostruye el osteo Y ahí genera La pápula La pústula El eritema Y eso lleva Con un proceso Dicipelatoso Del rostro Y ahí vienen Las secuelas Nosotros Los anticipamos Eso Usando Láser Con 300 micrones No mucha energía Para que no quede Muy rojo Y estos son Los resultados Que nosotros La felicidad De los pacientes Antes y después Y ahí podemos ver Los antelasmas Es preferible Operarlo Porque la verdad Que ocupan Todo el espesor Del epidermis Y la dermis Y hay que hacer Una ablación Hasta el músculo Pero muchos pacientes No quieren ir Al quirófano No quieren someterse A un procedimiento Quirúrgico Tienen miedo A la cicatriz Bueno La cuestión De que estos Son los resultados Que vamos a ver Con láser De dióxido De carbono Muchas veces También utilizo El láser De erbium Y acá Acá vemos Los resultados En rinofima También es otra Situación Muy interesante Le hago Un shape Quirúrgico Y después Termino Con láser De dióxido De carbono Las cicatrices Traumáticas Muchas veces Se hace Una zetaplastía Otras veces No quieren Zetaplastía Y directamente Se hace Láser De dióxido De carbono A veces Se hace Quirúrgicamente Y después Se acompaña Con láser De dióxido De carbono Bueno Pero la cuestión Acá Se hizo Una zetaplastía Este paciente Pero después Se completó Con láser De dióxido De carbono Acá Otras situaciones Esto es Quirúrgico Más Láser De dióxido De carbono Y a veces De hervium Este es el resultado Prácticamente Se desvaneció Es decir Que Completamos Acá En este caso El procedimiento De zetaplastía El uso De láser De dióxido De carbono Cicatrices Por quemadura Es muy interesante A veces Utilizo El láser De dióxido De carbono Otras veces El hervium Y así Como se va Mejorando Las cicatrices Por anés Es muy interesante Esto del año 1999 Tengo 25 años De experiencia Otro paciente Imposible De solucionar Y este es Metiendo un pulso Dentro de otro Esto del paciente De los 20 días Me lo envía Desde la casa 30 días Eritema El eritema En este caso Va a durar 60 90 días Debe ser 30 días Esto Y esto Después de 40 días El paciente Envía a la casa Otras situaciones Ahí los poseados El poseado Y como mejora Con el láser De dióxido De carbono El antes El después Otro paciente Las secuelas Las secuelas Y el resultado Antes y después El gran poseado Que tenía Y como Prácticamente Se atenuó En un 60% Los pacientes Vienen y dicen ¿Me puede hacer Desaparecer La cicatriz? No Las podemos mejorar En mayor o menor grado A veces Mejoran muchísimo Otras Poco menos Pero siempre mejoran Así vemos El eritema Y el resultado ¿Cada cuánto Me puedo realizar Un láser De dióxido De carbono Bueno Como les dije En el acné agudo Lo utilizo Cada 30 40 días 6 sesiones En aquellos pacientes Que lo voy a hacer Con anestesia local En el consultorio Se pueden hacer Cada 60 días En pacientes Que voy a utilizar Altísima energía Una sola sesión En el año Pero generalmente Lo hago con sedación También Esos pacientes Se puede elegir Y esto es muy importante Se puede elegir Baja energía Rápida recuperación Varias sesiones Se puede utilizar Mucha energía Bastante tiempo Recuperación Una sola sesión Eso cada uno Lo adapta A las necesidades De uno Si tiene quirófano Si lo hace Si lo hace en el consultorio Si el paciente Puede estar Más tiempo Para recuperarse En menos tiempo La estética De las manos Ayuda bastante El láser Mejora bastante En las estrías Mejora Hay que asociarlo Con plasma rico Una de las complicaciones De esta Es la hiperpigmentación Transitoria Como vemos En este caso Y acá Lo resolví Con un láser Pico segundo Aquellos que no tienen Esta tecnología Láser También mejora Con Con Cremas Y soluciones Despigmentantes Pero siempre Se van Completamente Genera un poco De angustia Al paciente Pero uno dice Que se van Punto Entonces Que use Algo protector Que no se note Y lo vamos sacando De a poco Vemos como desaparece Completamente Se presenta Mucho más En el área Externa Porque hay mayor Exposición solar Que en las áreas Internas Más del lado Derecho Que del lado Izquierdo Generalmente Porque manejan Y el sol Le da mucho Hay que cuidarse De eso Esta es una Hiperpigmentación Severa Y esta La resolución A los 60 No 30 días Usando Láser Pico segundo Acá Es una paciente Este Que le hice Un láser fuerte Por estrías Y esto Como resolvió A los pocos Tiempo ¿Sirve El láser Dioxio Para otra No Otra complicación Puede ser La candidacia Facial El herpes Facial Y hay que Reconocerlo La candidiasis Se presenta Como Yo ya he dejado Tener candidiasis Pero la candidiasis Porque le digo A los pacientes Que no toquen La mesada Que no se sequen Con una toalla Porque generalmente Esos son Y si van a tener Una candidiasis La candidiasis Presenta Un gran Irritema Un gran Enrojecimiento Y mucha Picazón El herpes Generalmente Se da Piril Bucal Y ustedes Ven Esas Tampollitas Si el paciente Tiene antecedentes Arpéticos Hay que comenzar Con aciclovir 48 horas antes Y seguirlo 7 días después El eritema Prolongado Eso lo generamos Nosotros Cuando queremos Que el paciente Quede muy bien Y hace una sola sesión Mis pacientes Saben Que si voy a ser fuerte Van a tener rojo Por 30 días 60 días Lo aceptan Como parte De la evolución Del proceso La dermatitis Generalmente Se presenta Porque no se dan Las cremas Adecuadas A partir De los 10 días Cuando se caen Las cósteres Se pueden evitar También Entrenamos Como para que El paciente No tenga dermatitis Y acá Bueno Algunos resultados Más Cuanto dura El eritema Y depende La intensidad Que se utilice De 30 días A más Siempre desaparece Como se puede Prevenir Las complicaciones Un poco Las hablamos Si uso Menos energía Menos complicaciones Si uso Más energía Más complicaciones Las candidias Evitando contacto De todo eso Que hay En las mesadas En las toallas El herpes Dando Previamente Antierpéticos Bueno Espero que Espero que haya sido De utilidad Porque Gracias por ver el video.